¡Suscríbete al canal! El programa LLDM Noticias, El Salvador, transmitido desde la ciudad capital de este país, este día viernes 5 de abril del año 2013. Es muy grato tenerlo nuevamente con todos nosotros y que estén en sintonía y poderles informar de todas las bendiciones de nuestra grandiosa comunidad. Hermano Benjamín. Bueno, pues la paz del Señor sea con todos ustedes. Estamos ya una vez más en este programa para transmitirles lo que está sucediendo en el corazón de Centroamérica, que es en la República de El Salvador, precisamente en el sótano del Templo de la Iglesia de la Luz del Mundo. Tenemos algo que informar para ustedes. Esperemos que no se nos despeguen del televisor o del computador porque habrá algunas noticias importantes. Bienvenidos a una emisión más de su programa LLDM Noticias, El Salvador. Nos encontramos ya nuevamente con ustedes acompañándoles para brindarles el acontecer nacional e internacional. Para que también sea de mucho interés para la Iglesia del Señor y amigos que nos visitan para que también vean el engrandecimiento de esta gran obra, de este gran pueblo. Les invitamos a que se queden con nosotros y nos acompañen en este lindo programa. También se encuentra con nosotros ya hermano Benjamín, la hermana Elisa Romero. Es un placer tenerla acá con nosotros. Elisa, un saludo a la audiencia. Yo les pague por esta hermosa bienvenida y sean todos muy bienvenidos. La paz del Señor sea con todos y esperamos que las noticias que les traemos sean de su agrado para que todos estén enterados de lo que está pasando en nuestra comunidad cristiana. Sintonizanos desde San Salvador todos los días, viernes de 7 a 9 de la mañana y también los días miércoles en una edición estelar que con sacrificio y esfuerzo llevamos a todos ustedes para estarles informando y que tengan un horario oportuno para cada uno de ustedes. La edición estelar es de las 7 y 30 de la mañana, de la noche perdón, a las 9 de la noche y es un placer pues estarles llevando la información. Pueden estar conectados con nosotros a través de los siguientes medios en internet. Estamos en vivo desde la página de Justine en la dirección Justine TV, pleca LLDM El Salvador y también estamos en la página oficial de este país LLDM El Salvador.org. También desde Facebook en la cuenta LLDM Noticias El Salvador y es un placer estarles llevando a todos ustedes esta información. Siempre llegan los saludos y en esta ocasión vamos a estarlo dando a todos ustedes. Estamos también en una transmisión simultánea con Radio 24 7 Internacional. Un saludo a todos los hermanos que están conectados con nosotros a través de la radio. Para saludos y comentarios tenemos diferentes cuentas las cuales las mencionaremos a continuación para que tú también puedas estar conectado con nosotros y también interactúes sobre las noticias con los que estamos presentes en este set. Lo puedes hacer por medio de Guadalajara LLDM Radio arroba yahoo.com En El Salvador Radio 24 7 El Salvador arroba yahoo.com Y la cuenta de Facebook LLDM Noticias El Salvador. También puedes enviarnos tus saludos en la cuenta de Facebook y también lo puedes hacer a través de la cuenta de correo electrónico LLDM El Salvador arroba yahoo.com Y si tú también quieres estar conectados con nosotros vía llamada Skype y lo puedes hacer también a través de la cuenta LLDM Noticias El Salvador. Y tus saludos serán muy bien recibidos y nosotros en este set lo mencionaremos y lo comentaremos. Bueno ha sido nuestra introducción de saludo para todos ustedes y también de bienvenida a esta edición del día viernes que siempre estamos con todos ustedes. Vamos a nuestro primer corte de alabanza y al regresar volvemos con las noticias nacionales. Volvemos. ¡Gracias! 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 Siete y veintiuno de la mañana de este día viernes 5 de abril del año 2013, estamos iniciando un nuevo trimestre en este año muy especial que Dios nos conoce de la vida! Bueno, vamos a nuestras cortinas y a nuestra información nacional. Conozcamos un poco de lo que ha sucedido en el ámbito religioso en la región durante los últimos días. Bueno, qué hermoso es presentarles a ustedes la siguiente nota, clausura taller de evento cultural de ópera acá en El Salvador. El pasado domingo 31 de marzo se realizó la clausura del taller del evento cultural de ópera acá en El Salvador. Fueron más de 650 hermanos los que recibieron su diploma de reconocimiento por su participación en este taller, en el que recibieron conocimiento sobre canto de ópera, vocalización y dramatización. Los premiados agradecieron al apóstol del señor, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, por ser quien da este tipo de enseñanza a todos ellos. Además expresaron sentirse motivados por el aprendizaje y la hospitalidad mostrada en el tiempo que participaron en este taller. El hermano Jorge expresó la siguiente frase, Dios les pague primeramente al apóstol Jesucristo por esta bendición que nos ha concedido a los pastores corregionales, hermano Jamín Chávez y al hermano Aristia Navarro, al Ministerio de Cultura y Educación Cristiana, a la Dirección de Orfiones y Valores Artísticos, al hermano Salvador Castro, a la Dirección de Orfiones, al hermano Felipe, a la hermana Sabdi, a la hermana Mirza y a todos los santos que con grande amor pusieron su valioso esfuerzo y un granito de arena para que esto se llevara a cabo. Así es que Dios les pague, dice nuestro hermano Jorge, a los que brindaron alimentación y transporte. Y no solo ellos también, sino que también a los hermanos que estuvieron acá en el sótano, hermano Benjamín y toda la audiencia siempre al pendiente de este taller. Sí, fue, definitivamente fue un trabajo maratónico. Precisamente no sé si se dan cuenta que traemos la voz un poco ya gastada. Sí. Es de tantos regaños del hermano Salvador. Sí, es cierto. Sí. Y bueno, pues fue un trabajo muy, muy intenso y todos colaboraron en este sentido, todos pusieron su granito de arena y bueno, ya platicaremos acerca del resultado que tuvo este evento. Realmente sí hubo mucha bendición, hermano Benjamín. Las expectativas han sobrepasado los límites de lo que se esperaba en esta bendición que Dios nos ha concedido. Algo nuevo en El Salvador. Algo que marcará la historia en nuestro país, ya que jóvenes y hermanos adultos y de pues niños también estuvieron observando este taller y pues hay mucha emotividad en ellos. Originalmente se pensó en que iba a ser un curso de vocalización exclusivamente, de hecho lo fue exclusivo, para todos los miembros del coro. Sin embargo, a la llegada de los hermanos de México, inmediatamente en cuanto llegaron aquí, ni siquiera probaron alimento, ellos iniciaron a trabajar. Y entonces traían ellos un ímpetu, un ánimo de trabajar constantemente y bueno, terminaban a las 12 de la noche, una de la mañana. Y enseguida del ensayo, se juntaban con un grupo de hermanos colaboradores para afinar los detalles, corregir los errores y superarse para el siguiente día. Y esto a un ritmo de ocho días, verdaderamente fue fuerte, difícil. Sin embargo, y se insiste mucho en ello, no se esperaba el éxito que se logró, puesto que se veía solamente como un curso-taller de vocalización. Pero esto se fue más allá, claro que sí. Sí es. Y se fue más allá, precisamente porque el hermano Salvador descubrió, o lo pudo apreciar según el conocimiento que él tiene, que los hermanos aquí en la República de El Salvador tienen mucha hambre por conocer las técnicas de canto. Y también la ópera, casi no se acostumbra aquí en El Salvador, es poco. Entonces, el hermano, pues es su especialidad, así que llegó con mucho ímpetu y viendo que los hermanos tenían voluntad, bueno, pues sucedió lo que sucedió, pero realmente fue un éxito y principalmente para la Iglesia del Señor. Así es, y cabe mencionar que los hermanos aprendieron lo que fue la obra en muy pocos días, se esforzaron mucho nuestros hermanos y al final tuvieron un gran triunfo y en muy poco tiempo. Bueno, están llegando ya los saludos, están conectados con nosotros el hermano Silverio García. Saludos a todos y a toda la Iglesia del Señor y a la Iglesia del Salvador, de la Iglesia de Tecali, de Herrera, Puebla. Dios les bendiga, están conectados con nosotros, hermano Jamin. Ah, bien, Dios les pague, por ahí pasamos cerquita de Tecali. Tecali es una zona muy, es una zona fértil y ahí se, hay mucho mármol, hay mármol y se hacen muchos trabajos artesanales y ya, ahora ya se están haciendo artísticos, trabajos muy, muy importantes ahí de Tecali. Bueno, pues agradecemos el saludo y también nosotros les enviamos un afectuoso saludo. Bueno, y las noticias de triunfo siguen en la Iglesia Santa de Nuestro Dios. Fiesta espiritual se vive en la Iglesia de San Diego, California. La Iglesia del Señor en San Diego, California, recibió la bendición a través del ministerio del apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores, después de haber elevado a Dios un servicio de alabanzas, el diácono evangelista Maximilio Barrera Moreno, ministro de la Iglesia en Camino Verde, Tijuana, efectuó los bautismos y el ministro Miguel Portillo de la Iglesia National City presidió la protesta de estos lindos bautismos. Después se les dio la bienvenida a cada uno de los bautizados y nuestras hermanas que fueron selladas con la prenda del Espíritu Santo. Grandes bendiciones se viven en la Iglesia Santa de Nuestro Dios y sabemos que estos son triunfos para el apóstol del Señor. Son hombres valientes que están ayudándole al apóstol del Señor y así también la Iglesia Santa que están como manos del apóstol del Señor, dándole evangelio a conocer por todo el mundo, hermano Benjamín. Claro que sí. Sí, también, pues la palabra de Dios sigue corriendo, como bien se especifica que es una, el siervo de Dios es una fuente de donde brotan las palabras de vida y de ahí sale el agua y va regando todas las partes y aquí está el resultado de su trabajo. Es una hermosa bendición. Es correcto. Bueno, también seguimos en la noticia del evento Gran Muestra de Aprendizaje se dio en el evento cultural de ópera en El Salvador, invitados artistas de ópera, director de escena, músicos, escenógrafos, junto al Gran Coro Monumental de El Salvador, dieron muestras de áreas de ópera para deleite de las 1.400 personas que asistieron a este evento en el Teatro Nacional, en el Teatro, perdón, presidente. Realmente, hermano, es muy importante recalcar, el fruto, el resultado de lo que se llevó a cabo en el concierto, hermano Benjamín, fue el esfuerzo y el sacrificio. Fue como una graduación de los hermanos que estuvieron en este taller aprendiendo vocalización para ópera y no solo eso, sino que también drama, actuación, porque va con la ópera junto. Sí, pues de hecho la ópera es la narración de los… obviamente son temas que se toman de la vida real, gran parte de ellos son representaciones que en aquel tiempo se cantaban, se actuaba y se cantaba y bueno, este género está desapareciendo, ya casi no se usa. Surge por allá en Europa, llega aquí a América, pero es poco lo que se promueve ya la ópera, es un… algo que ya se está en peligro de extinción. Sí, es cierto. En México, pues ya realmente es poco lo que se promueve la ópera. Sin embargo, hermano Salvador, Salvador Castro tiene una manera, él conoce una técnica muy bonita para poder enseñar no solo el canto, que cantan muy bien los hermanos, sino también la actuación. Y con toda esta gama de conocimientos que traía el hermano, pues de inmediato se puso a motivar a los hermanos, les pidió su opinión, si estaban de acuerdo en hacerlo y todos dijeron que sí. Y pues de 650 hermanos, por cuestión de espacio y de tiempo, solamente quedaron 250 los que formaron parte ya del elenco, ¿no? Estalar, con el que se terminó. Pero viendo este evento en la… en el Teatro Presidente, con una capacidad de 1.400 espectadores, la verdad es que fue un momento muy emotivo y los hermanos dieron muestras de verdaderamente tener hambre, tener deseo y principalmente tener voluntad para poder no solo aprender, sino llevarlo a cabo. Y esta muestra que se dio, que no fue solo a eso una muestra, dejó atónitos a muchos, incluyéndonos a nosotros. Sí. Pero también hubo personas de fuera de nuestra iglesia que se dieron cuenta de este evento y que también ellos están maravillados. ¿Cómo es que en un lapso de ocho días se haya presentado este trabajo? Sí, hermano. Con la intensidad con la que se hizo y del nivel que se logró por el trabajo y el tesón de todos los hermanos. Bueno, me llama la atención hermano Camín, Elisa y Jenny también. Sí. Artistas invitados de ópera, directores de escena, músicos, escenógrafos o utilería, ¿verdad? Que ahí estuvieron los hermanos y que a continuación en la sección de entrevista tendremos al especialista en esto de escenarios y todo. Junto al coro monumental, gente de audio, luces, transmisiones, equipos de protocolo, de vigilancia, de seguridad, alimentación. Hermano, pues ha sido un comité organizador de excelencia. Así lo puedo mencionar. Y te faltó el hospedaje, Julio. Así es también. Ibas a tener problemas con el hermano Alejandro. Alejandro Argueta, sí. Pero también los hermanos que vinieron de la República de El Salvador y de Guatemala. Sí, así es. También, hermano. Se les ofreció hospedaje aquí en la iglesia central y en algunas iglesias circunvecinas y se les brindó la alimentación también. Muchas, 49 iglesias estuvieron trayendo alimentos para que no se movieran de su lugar. Es decir, aquí el sótano de la iglesia, pues tiene una capacidad enorme y hay algunas casas de hermanos que le facilitaron y a todos se les hospedó y se les dieron sus tres alimentos durante diez días. Sí, hermano. Bueno, ha sido un gran movimiento. Los saludos. Dios les pague, dice por esta transmisión, el hermano Iván Guzmán está conectado con cada uno de nosotros. Queridos hermanos, ya están puestos nuestros oídos a sus comentarios y noticias. Dios los siga bendiciendo, ya que son hermanos que están conectados con Radio 24-7 Internacional. Un saludo muy especial a todos ustedes. Jenny, Elisa, ¿qué podemos hablar acerca de este concierto que hubo y de la preparación para él? Pues fue un evento muy grande, Julio, hermano Benjamín y también Elisa. Hemos visto comentar a nuestros hermanos que se comentan entre ellos que no quisieran que el curso hubiese acabado. Se comentan entre ellos que el curso hubiesen deseado que aún siguiera y que ese curso hubiera durado. Porque nuestros hermanos también, aparte de aprender, se vivía una convivencia muy linda entre nuestros hermanos que nos acompañaban, que venían de diferentes partes. Ahí se reunían nuestros hermanos también para aprender y compartir lo que ellos también ya sabían sobre este curso de canto, de vocalización y también de diferentes áreas como lo fue la actuación. Es así, hermana Elisa, como también usted veía como nuestros hermanos asistían y cada vez iban añadiendo más hermanos a este curso que duró la semana pasada. Así es, Jenny, hermano Benjamín y Julio, pues estos días fue un día de comunión que tuvieron todos los jóvenes y también hermanos mayores y niños también que participaron en esta obra. Pues todos los hermanos se iban añadiendo, pues ya del día jueves en adelante, ya venían más hermanos de todos los lugares, de Guatemala también nos visitaban hermanos a este taller y pues fue una convivencia muy hermosa que tuvieron todos los hermanos del coro y una experiencia única porque la ópera, como lo comentaba el hermano Benjamín, es poca la cultura que hay aquí de la ópera, es como el inicio que ha tenido la iglesia con este tipo de cultura y pues los hermanos quedaban satisfechos, aún yo regresando a mi lugar, la experiencia personal, todos los hermanos de ahí del lugar de Santa Tecla estaban tan contentos y pues esperando ya el siguiente año para otro evento igual a este. Así es, muchas personas que no pertenecen a esta comunidad religiosa nos comentaban y nos decían que estuvieron viendo la transmisión de este hermoso evento que se llevó a cabo en el Teatro Presidente y pues se admiraban esas personas y nos decían, yo no sabía que la iglesia de la luz del mundo también era arte, yo no sabía que la iglesia de la luz del mundo tuviera también esa cultura y los hermanos que los vemos pues llevar quizás con esa doctrina también puedan llevar a cabo la actuación, eran los comentarios de personas que no pertenecen a esta comunidad religiosa y es así como el mundo también se da cuenta que esta iglesia puede también tener ese lindo arte y esa linda cultura, hermano Benjamín. Así es. Bueno, es importantísimo lo que acaba de decir Manayeli, de que la percepción que tienen los extraños o los ajenos pues a nuestra práctica religiosa quizás nos encajonan dentro del concepto religioso que se tiene de muchas iglesias evangélicas, perdón, que hay por aquí, ¿no? Sí. Para conocimiento de todos los hermanos que están en el extranjero, aquí en El Salvador hay una gran diversidad de iglesias evangélicas, chiquitas y grandes, y la gran mayoría de ellos llaman la atención de su gente poniendo música estridente, ponen unas bocinas enormes, toman una plaza y empieza la música y los panderos y la batería y la guitarra y las oraciones, eso es como llama la atención todas las iglesias evangélicas. Existen otro tipo de iglesias que reúnen grandes cantidades de gente en un auditorio y el predicador pues hace un show, ¿no? Sí. Ahí entre platica, se ríe, hace bromas, es como un monólogo, ¿no? Sí. Y se mueve entre un ámbito ahí de cinco metros, se mueve, hace gestos, bueno, en fin, es un show el que hace ahí, monólogo, y de esa manera intercala algunos textos, algunos pasajes doctrinales, pero lo va haciendo así dinámico, ¿no? Y la gente pues va, pues para divertirse, ¿no? La verdad es que así beneficios espirituales no lo tienen. Bueno, esta es la manera en que se trabaja por parte de las iglesias evangélicas. Quizá de alguna manera la sociedad salvadoreña pensaba que nosotros éramos una más de todas ellas, pero bueno, ya se dieron cuenta que la iglesia a la luz del mundo no es igual que ellas, es única. La iglesia a la luz del mundo efectivamente predica la doctrina de Cristo. La iglesia a la luz del mundo es la única iglesia que tiene un apóstol de Jesucristo. Amén. Sí, es. La doctrina revelada y por lo tanto se trata de llevar las cosas como el Señor Jesucristo estableció en su iglesia. Pero no estamos peleados con la cultura, al contrario, el interés del varón de Dios es que todos los hermanos que pertenecen a la iglesia a la luz del mundo se superen. Así es. Todos. Sea cual sea su nivel cultural o económico, Él quiere que todos, todos los miembros de la iglesia se superen. Los hermanos que no saben leer, que se enseñen a leer para que lean las escrituras. Los hermanos que ya saben leer, bueno, que preparen un poco más su conocimiento leyendo pues el periódico y algunos libros de interés cultural. Luego, los hermanos del coro, como es el caso ahora, si ya tienen el sentir de cantarle al Señor, bueno, pues que conozcan las técnicas de canto para que se complemente como, y no estamos peleados con la cultura. No. Al contrario, el apóstol Pablo nos habla que para darle un mejor servicio de adoración a Dios, lo explica este, muy claro. Dice que oraremos, dice, oraremos con el espíritu, pero también con el entendimiento. Así es. Entonces, el espíritu ya está en la iglesia. Claro. El espíritu santo y la manera de adorar a Dios en espíritu, nosotros la conocemos por gracia de Dios, falta un poquito agregar la comprensión, el conocimiento, el entendimiento. Y el entendimiento, bueno, aquí se está ya acrecentando a través del conocimiento de nuevas técnicas de canto, de alabanza para mejorar la adoración a Dios. Y entonces, los hermanos que vamos a suponer, un hermano que trabaja comúnmente de albañil o es pintor o es herrero o tiene alguna actividad chofer de algún microbús, pero está en el coro y el hermano se le da la oportunidad de darle un curso y mejorar su voz. Resulta que el hermano tiene una voz privilegiada o la hermana que vende a tole por las mañanas en el mercado está en el coro y ahora con estas técnicas descubre la hermana que tiene una voz preciosa, bueno, pues es lo que el Ciego de Dios quiere, que se cultiven, que se superen. Y entonces, estos hermanos que estamos ejemplificando han encontrado en este curso o taller que se les ha dado sobre vocalización, han encontrado y se han dado cuenta que pueden hacer mucho con su voz. Primeramente, servirle a Dios con toda la integridad, con el espíritu, pero luego agregan el entendimiento y ahí está. Y al, al practicar esto naturalmente, así como una chispa, ¿no? Claro. Surge rápido, como una llamarada, se encendió rápido y de pronto lo que nosotros logramos, primeramente con la ayuda de Dios, la oración del sirvo de Dios, el trabajo de los hermanos, logramos despertar en los cantos, ahora ya se refleja hacia el exterior. Sí. Y la primer muestra de lo que lograron los hermanos fue precisamente esta exposición de algunas piezas de ópera donde permiten actuar, pero también se permite o se luce el uso de la técnica en la vocalización. Sí. y los coros se veían impresionantes, la verdad. Sí. La participación de los hermanos que cantaron, todos acordes, todos muy finos, esto hermanos es un nivel más que el Señor le concede al pueblo del Salvador a través de este evento. y cuando los de afuera se dan cuenta, bueno, dicen, es que nosotros no pensábamos que en la luz del mundo hubiera esto. Así es. Pues por gracia de Dios, ahora en cuestión cultural, no solo estamos subiendo, sino que estamos innovando. Así es. Innovando dentro de la sociedad salvadoreña con la participación de la ópera. Claro que sí. Y sin dejar de adorar a Dios que es lo principal. Escuchábamos hermano Benjamín comentarios y decían nuestros hermanos nunca habíamos escuchado al coro cantar así de lindo como lo hizo. Así es. Es así como se ve la prosperidad del pueblo y para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Bueno, siguen llegando los saludos para todos ustedes. Josué Rodríguez desde San Antonio, Texas se conecta con nosotros y también la hermana en Francia, Arango, dice, la paz del Señor, hermanos, les escuchamos desde Brasil donde la iglesia ya se encuentra en cinco lugares, los cuales son Río de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba, Caxias y Chapeco al sur del Brasil donde habemos hermanos que bendicen y alaban al Señor y hemos creído fielmente que en la tierra hay apóstoles de Jesucristo. Muchas felicitaciones por el programa que el Señor les continúe bendiciendo desde Sudamérica en Brasil. Pues hermanos, precisamente por ustedes estamos haciendo este programa para que ustedes conozcan lo que estamos nosotros viviendo en este lugar y también les invitamos para que a través de la tecnología hoy del Skype podamos interactuar, hermanos, si tienen la oportunidad utilicen este sistema del Skype y podemos enlazarnos para que ustedes aparezcan también en nuestro programa que es de ustedes. Muy bien dicho de parte de la mano Enjamín Hermana que nos escucha desde Brasil si pudiera conectarse con nosotros a través de Skype y en la cuenta LLDM Noticias SV ahí estaremos esperando la información desde Sudamérica para darla en este programa. Bueno, también pasamos a la siguiente nota apertura en medios de comunicación externos por evento cultural de ópera a través de la televisión Diario El Mundo Radio Nacional Radio El Salvador Radio Monumental y en otros medios fueron quienes abrieron sus puertas para promover la labor cultural que desarrolla la Iglesia a la Luz del Mundo en beneficio de la comunidad y además ofrecieron detalles del evento que se desarrolló en el Teatro Presidente. Hermano Enjamín esto realmente ha sido impresionante también como los medios de comunicación externos a la Iglesia dieron la facilidad para que también nosotros diéramos publicidad de este evento que se desarrolló en El Salvador. Y bueno hermanos quizá les parezca muy repetitivo que estamos insistiendo en esto pero es que lo que estamos viviendo de alguna manera fue un milagro hermano así es porque iniciamos nosotros con la idea de hacer un curso taller de vocalización sin embargo esto se fue haciendo más grande más grande más grande más grande más grande llegó el momento que se pensó bueno esto está muy bonito porque no lo sacamos a los medios así es se hizo un trabajo hermana Abigail Flores por ahí está hizo un trabajo muy bonito invitando a los medios de comunicación vinieron hasta este lugar tomaron la nota y aparecieron tanto en los periódicos como en la televisión y pues esto insisto fue un boom así es poco a poco se fue acrecentando hasta llegar a tener esta magnitud por cierto más adelante entrevistaremos a un hermano que estaba durmiendo el sueño de los justos cuando le dijeron de pronto hermano necesitamos escenografía hay que ponernos a trabajar y el hermano se hizo pedacitos realmente pero cumplió con éxito más adelante le tendremos una entrevista con él claro que si saludan a los hermanos del Salvador al hermano enjamín al hermano julio dios los bendiga por esta labor su hermana mirna artola desde eeuu conectada con todos nosotros hermano jonathan bladimir mendoza la paz del señor que dios los siga bendiciendo y los siga ayudando en su trabajo de informar en esta grandiosa comunidad bueno hemos llegado al final de esta sección de nacionales y del acontecer de la región vamos a nuestro siguiente corte y hermano enjamín y la audiencia que está conectada con nosotros los cortes de nuestras alabanzas ahora son fragmentos de la transmisión del día que estuvimos en miércoles 3 de abril que estuvimos en el teatro presidente de los eventos y los puntos y las áreas que se llevaron ahí y queremos que ustedes la vuelvan a ver en nuestro corte de alabanza vamos al corte y regresamos y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, ¿cómo podré pagar el amor que tú me has dado y vive dentro de mí? Yo no puedo comprender, hoy tu gran misericordia está en mí Por eso hoy quiero decir que soy feliz Porque tu gran amor me ha llenado y alcanzado, oh Señor Por eso hoy quiero alabarte mi Señor Porque tu gran amor me ha hecho feliz Tú me has dado libertad has lavado y has limpiado todo, todo mi ser Señor, siendo yo un pecador De la muerte me salvaste con tu amor Por eso hoy quiero decir que soy feliz Porque tu gran amor me ha llenado y alcanzado, oh Señor Por eso hoy quiero alabarte mi Señor Porque tu gran amor me ha hecho feliz Dios, Dios, quiero decirte hoy Quiero decirte hoy Que tú tomes hoy mi vida para siempre servir Dios, 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 yo quiero serte fiel Yo quiero serte fiel Hoy ayúdame Dios mío a cumplir Por eso hoy Por eso hoy quiero alabarte mi Señor Por eso hoy quiero alabarte mi Señor Porque tu gran amor me ha hecho feliz 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 Señor, Dios, 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 Dios Desde luego día, viernes, bueno, cinco ya, ¿verdad?, de este mes y en este año 2013 es un placer seguirles informando a ustedes del acontecer nacional e internacional de esta grandiosa comunidad. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección y la presentamos para todos ustedes acá en este su programa. Estamos en las noticias internacionales. Agradecieron por ayuda del apóstol de Dios. Hace tres años la ciudad de Mexicali fue azotada por un terremoto de una grande magnitud de 7.000 grados de la escala de Richter y pues también se sintió en las ciudades vecinas en México y en Estados Unidos, siendo un día domingo cerca de las cuatro de la tarde. En el cuidado y amor del apóstol de Jesucristo por toda la iglesia, recordaron cuando se comunicó vía telefónica con el hermano encargado Pedro Hernández en la colonia Baja California para preguntar cómo se encontraban los hermanos de Mexicali. Esa misma tarde, el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, indicó al pastor evangelista Nahazón Joaquín García, ministro de la iglesia en San Diego, California, y al pastor Uciel Joaquín, bueno, a trasladarse a ese lugar de Mexicali y San Luis, Río, Colorado, respectivamente, para estar con los hermanos y atenderlos en lo que necesitaran. Por lo que elevaron, dice, plegarias a Dios en agradecimiento por la bondad concedida. Hermano Benjamín y toda la audiencia, qué importante es la grandeza de nuestra comunidad, cultural, social y religiosa. Y vemos cómo el varón de Dios también apoya en estos momentos de tristeza o de dolor de los hermanos y de la comunidad. Eso es lo que el mundo no puede entender, de que la verdadera iglesia de Jesucristo es asistida por el Señor. No es una iglesia levantada por el hombre, sino que es una iglesia levantada por el Señor. Y quien nos dirige, pues es un auténtico apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y como los apóstoles en aquel tiempo del Señor Jesús vieron por su iglesia, pues también él ve por la amada iglesia del Señor. Y pues ahorita estamos platicando de un evento cultural en el que se demuestra el interés del Ciego de Dios de que el pueblo se supere. También estamos ahorita en la noticia de que hace un año, perdón, hace tres años, la ciudad de Mexicali fue sacudida por un terremoto y estuvo fuerte. Y siempre que hay este tipo de eventos, el varón de Dios de inmediato se da cuenta. Si hay alguna iglesia por ahí, él hace lo que Dios le concede, se comunica con los hermanos y enseguida manda la ayuda. Claro que sí. Y esto es lo que sucedió hace tres años, ¿verdad? De que se entera el varón de Dios del terremoto, él siempre está al pendiente de todo. Y en cuanto se entera que hay un terremoto, de inmediato se comunica con los hermanos, pregunta cómo se sienten, qué sucedió, si hay alguna afectación, ya sea pues en la persona de algún hermano o algún inmueble de la iglesia o las casas de los hermanos. Sí, así es. Y ya la información primaria que le dan a él, le sirve para poder dar el siguiente paso, que es enviar ayuda. Aquí en El Salvador, bueno, ustedes ya lo saben. Sí, siempre sucede. Entonces, él de inmediato envía ayuda de acuerdo a la necesidad que haya por los problemas que se suscitan, que son ajenos pues a nuestra voluntad, que todo viene de parte de Dios. Y si en Mexicali se dio este asunto, pues ahí está la mano del Ciego de Dios de inmediato, en favor y en pro de la iglesia del Señor. Así es, el varón de Dios está en todo momento con el pueblo, está en la alegría, en el gozo, en el júbilo, pero también está en las tristezas, en las aflicciones y lo vemos ahí mostrado de parte de nuestros hermanos, que también ellos se sienten agradecidos por recibir la gran ayuda del apóstol del Señor. Y no cabe duda que también cada uno de nosotros hemos recibido esa hermosa ayuda de parte del apóstol del Señor. Y así también las noticias internacionales en la iglesia santa de nuestro Dios siguen mostrándose día con día. Jóvenes marchan por la paz, por la libertad de prensa y por la religión. Jóvenes de la iglesia La Luz del Mundo en Honduras marcharon por las calles San Pedranas para pedir por la paz, por la libertad de prensa y su religión. Además, pidieron el respeto y garantía de los derechos humanos en su país. Es así como vemos mostrada en la iglesia La Luz del Mundo a estos jóvenes que salieron a las calles también a defender cada uno de estos derechos que tenemos como ciudadanos y como seres humanos. Podemos ver que la iglesia santa del Señor también está con su bandera en alto y su antorcha también arriba para defender sus derechos que cada uno de nosotros poseemos. Y es así como la juventud marchó en Honduras a decir por las calles que pedían el respeto, la paz, la libertad de prensa y también la libertad de religión. Me hace recordar, hermana Jaminia, audiencia, una ocasión muy especial en la cual tuvimos la grata visita de nuestro hermano Samuel Joaquín Flores acá en El Salvador. y exactamente él dando santa cena acá y se estaban firmando los acuerdos de paz entre la guerrilla y el estado de gobierno en ese entonces de El Salvador y también el varón de Dios decía, oremos por las autoridades para que aquí en El Salvador reine la paz. Y fue una grande bendición que nosotros disfrutamos en esa ocasión en presencia del varón de Dios. Sí, y ahora se está viviendo un clima social muy difícil ahí en Honduras puesto que el actual presidente ha promovido y promulgado una ley que es la ley Marco y en esa ley reconocen únicamente como iglesia oficial en Honduras a dos asociaciones religiosas. Una, la iglesia católica y la otra es una agrupación de iglesias evangélicas. Y según la ley, que se llama la ley Marco, según la ley solamente el gobierno reconoce a estas dos entidades. Ahora bien, de un plumazo decimos en México, borran todas las demás iglesias. Para el gobierno actual en Honduras no existen las demás iglesias legalmente, sino solamente reconoce a dos. Eso pues es una violación a los derechos humanos y es una discriminación religiosa. Por otro lado, también las iglesias que existen y que existen físicamente, pero que ahora ya no tienen registro porque no son reconocidos por el gobierno, están tratando de solicitar que se les reconozca. Y hay una cerrazón absoluta en el presidente en decir no, no se les reconoce. Ahora, la ley Marco es tan arbitraria que, por ejemplo, cualquier iglesia evangélica que quiera tener su registro, lo puede hacer, pero siempre y cuando esté bajo alguna de estas dos organizaciones, bien sea la católica o bien sea la otra asociación, que no recuerdo su nombre. Pero vamos a suponer, si yo estoy dirigiendo una iglesia y yo quiero tener mi registro, la única opción que me deja la ley es que yo tenga que ir a registrarme bajo cualquiera de estas dos organizaciones. Pero a la hora de registrarme tengo que aceptar sus condiciones de ellos y una de las condiciones es de que todos mis activos, es decir, todos mis bienes, inmuebles e inmuebles pasan a ser propiedad de la organización. Y si en algún momento, y me dejan, o sea, según esta ley, me permiten seguir oficiando, me permiten seguir trabajando y en el momento que yo quiera retirarme lo puedo hacer, sin ningún problema, solo que los bienes, las inversiones, las cuentas de banco, los bienes inmuebles, esos ya no los puedo retirar, esos se van a quedar en manos de la asociación a la que se registró. Esto, hermanos, que están en el extranjero, es una flagrante violación a los derechos humanos. Sí, así es. Y a nosotros como iglesia nos perjudica porque según la nueva ley, marco, en Honduras no existimos, no existe la luz del mundo. Y así como nosotros hay muchas iglesias, y además son iglesias que tienen años, como es la nuestra, ¿no? Que tiene 40 años de existir en Honduras, y de buenas a primeras, porque un presidente dice se cambia la ley, y bajo esta ley no existen las demás iglesias, pues es una situación difícil, ¿verdad? La iglesia de la luz del mundo se ha organizado y se ha llegado a discutir con las leyes, se han tenido muchos avances, de hecho, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Honduras ya reconoció nuestro derecho, y le emitieron al presidente una resolución de decir modifica la ley porque estás actuando mal, y aunque ya la Suprema Corte de Justicia se lo ordenó al presidente, el presidente no lo ha hecho. Por esa razón, los hermanos que están en la, en Honduras, en la República de Honduras están haciendo este tipo de manifestaciones para dar a conocer a la sociedad en general de que en realidad se está cometiendo un atropello muy grave. Claro que sí. Y recordemos, no es el caso nuestro, porque nosotros somos enseñados a otra cosa, pero este tipo de conflictos son los que han provocado las grandes guerras. Así es. Casi por lo general empiezan por la cuestión religiosa. Pero con la ayuda de Dios siempre estaremos en paz, y más con la oración que antecede acá con nosotros del varón de Dios. Y este mensaje es precisamente, yo lo interpreto así, le doy lectura, de que la Iglesia de la Luz del Mundo está manifestando a la sociedad mundial en general, en decir, hey, nosotros estamos siendo atropellados en nuestros derechos, sin embargo, vamos a defender nuestros derechos, pero en el ámbito de la paz, sin que se salga a la violencia, sin que se salga a la ofensa, nada. Tenemos elementos suficientes como para poder decir, queremos nuestro registro, pero también somos respetuosos de la norma, ¿no? Este, pero en sana paz. Así es. Y la marcha que se hace, si ustedes se fijan en las fotografías, van todos vestidos de blanco, y el blanco simboliza paz. Qué bueno. Así es, pues de las afueras, de esta comunidad religiosa, siempre se ha visto que las personas de afuera han querido ver la derrota de esta Iglesia, pero no lo van a poder ver porque delante de nosotros está el que nos va guiando, el apóstol del Señor, y a esa voz nosotros defendemos, a esa voz nosotros vamos caminando, y ya pudimos observar a nuestros hermanos defendiendo la Iglesia Santa de nuestro Dios. No nos quedamos, como lo dicen, sin hacer nada, sino que siempre la Iglesia está defendiendo lo que por gracia de Dios ha recibido. Así es, Jenny, y a pesar de todo lo que está pasando en la República de Honduras, la Iglesia del Señor, los ministros del Distrito Occidente, en la primavera, tuvieron su reunión los días 27 y 28 de marzo, en la primavera Caldas. Este lugar, la primavera, se encuentra localizada al occidente del Departamento de Caldas, lugar histórico para la Iglesia del Señor, la Iglesia de la Luz del Mundo, ya que fue uno de los primeros lugares de reunión para los hermanos, y que tuvieron la dicha de tener varias visitas del apóstol de Jesucristo. La reunión fue convocada por el pastor evangelista, Joel Mesa Álvarez, quien a su vez fue expositor de un tema. También fueron expositores los ministros Reinaldo Rosales, el diácono evangelista Geli Díaz, el encargado Víctor Cepeda, y el encargado José Bermúdez. Al final de esta reunión, se tuvieron una despedida muy emotiva todos los hermanos que estuvieron reunidos en ese lugar. Eso fue Colombia. Colombia. En Colombia. Imagínese, hermano, y también acá en El Salvador, hemos escuchado la noticia por parte de los corregionales y también, bueno, los distritales, y los que supervisan a las iglesias en la región, en El Salvador, Guatemala, Berice Curazao, que este próximo 9, 9 de abril y 10, habrá reunión de ministros acá en la Iglesia de San Salvador. Sí, efectivamente, se está programando ya una reunión para martes 9 y miércoles 10 de toda la región de esta zona. Yo quisiera agregar, si me permiten, algunos comentarios sobre la primavera, es donde la hermana acaba de darnos la noticia de que hubo una reunión ministerial. Bueno, esa iglesia de la primavera está en la cima de un montecito, cerrito. Es, hay mucha vegetación, hay mucho café alrededor. Sí. Hay unas quebraditas por ahí, hay un río que llega por ahí cerca, los vehículos tienen que pasar ese río, y el agua es fresca, es dulce, agradable. Bueno, está aproximadamente como a unos 6 o 7 kilómetros, quizá más, 10 kilómetros, de otra ciudad que se llama Viterbo. Sí. El, uno de los hermanos primeros que fueron a evangelizar ahí, fue el hermano, este, hoy se me escapa su nombre, Aurelio Torres, pastor, doctor de la iglesia del Señor. Y este hermano era, se caracterizaba por ser muy humilde. El hermano caminaba los 7, 8 kilómetros de Viterbo a la primavera, y a veces terminaba de, de llevarles la evangelización a las 10 de la noche, Julio. Sí. En ese lugar todavía, en ese tiempo, no había luz eléctrica. Todo era oscuridad. Sí. Con mechones ahí se alombraban los hermanos, y algunas lamparitas de petróleo. Entonces el hermano, después de la oración de 6, les daba, este, pláticas, y se quedaban hasta las 10 de la noche. Y ya el hermano se venía caminando, insisto, a través del río, a través de los cafetales, a través de todo eso. Sí. Y, este, al otro día, a las 5 de la mañana, ya estaba ahí. No. Y los hermanos decían, bueno, pero ¿cómo le hace? Es muy, está muy feo, y, y es muy largo el camino. Y sí lo hacía, porque el hermano también tenía que atender a los hermanos de Viterbo. En una ocasión, al hermano se le hizo muy noche, y ya, pues, quizá las fuerzas ya no, ni el tiempo le alcanzaba, e irse hasta Viterbo, y entonces el hermano, debajo de un árbol, que todavía existe, es como uno de los que le llaman aquí voladores. Ah, sí. Ya ves que tienen la raíz levantada, ¿no? Así es. Bueno. En uno de esos árboles, el hermano, este, juntaba hojarasca, y ahí se quedaba a dormir. Y uno de los hermanos de la primavera lo acompañaron afuera del pueblo, que todos son hermanos ahí, todos se convirtieron, y afuera del pueblo se quedaba el hermano a dormir allí donde, donde yo les digo. Entonces, lo acompañaban hasta la orilla del pueblo, y ahí lo dejaban. Y ya el hermano se iba caminando, y se iba hasta Viterbo, solo que en esta ocasión, como él se sintió cansado, y el tiempo ya era muy corto, se quedó a dormir debajo de ese árbol, en esas hojarascas. Imagínate una serpiente, una lacrada, una araña, por ahí lo hubiera. Pero, pues el hermano era un hermano de fe. Y los hermanos que lo vieron, porque lo observaron a lo lejos, que el hermano ahí se quedaba a dormir. Al otro día llega el hermano Aurelio, y antes de que fueran a cinco de la mañana, ya estaba cantando ahí. Y entonces valoraron el trabajo que hacía este hermano. Hoy, bueno, pues no ha crecido mucho, porque es un pueblito. Pero ahí le hicieron una casa al Ciervo de Dios, y ahí los visitó en repetidas ocasiones. Qué bendición, hermano, el sacrificio, qué hermoso resultado, ¿verdad? Sí, y ahora que nos damos cuenta de la noticia, de que hay un grupo de hermanos ahí, que se reunieron, es un distrito solamente. Nos hace recordar. Nos traía a la memoria el trabajo evangelizador del hermano Aurelio Torres, doctor de la Iglesia La Luz del Mundo. Bueno, síguenos saludos llegando acá al programa, y pues qué gratos mencionarlos también para todos ustedes. Aurora del Carmen, la hermana Aurora del Carmen, manda a saludarnos a todos nosotros, y dice, la Padre, Señor, hermanos, aquí estoy escuchando la transmisión, que Dios los bendiga, y les dé prosperidad siempre, desde Dallas, Texas. El hermano Isaac Medallas, también, qué hermoso se escucha el programa en Radio 24-7. ¿Qué es lo que tienen? Dice, porque pregunta acerca de las alabanzas, y bueno, las interpretaciones, ¿verdad? Artísticas de la ópera. Está escuchando en ese momento, y también cuando oigo las alabanzas, me dan ganas de llorar, pero más con los testimonios que ustedes dan a través de su programa. Manda mencionar el hermano, desde Nueva Jersey, Estados Unidos. Así que también, hermanos, es una bendición para nosotros, estar con todos ustedes, llegando a través de esta transmisión. Edwin Nolasco, la paz del Señor, salud desde Son Sonate, un abrazo en Cristo, y Dios les bendiga, y les siga llenando de bendiciones, y triunfos. Así que, seguimos nosotros, con esta información, tan importante para todos ustedes. 8.24 de la mañana. Así es. Que rápidamente pasa el tiempo, ¿verdad? Y solo con un café. Sí, es cierto. Pero ya va a venir más. Bueno, vamos a nuestro siguiente corte, y al regresar, la sección, la entrevista, ya está con nosotros, acá el invitado, otras cámaras, esperando el momento, para que nos dé la información, acerca de lo que se vivió, acá en El Salvador, en este gran concierto de ópera, en la República Salvadoreña. Vamos al corte, y regresamos. Gracias. 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 8 y 39 de la mañana de este día viernes 5 de abril del año 2013. Es un placer atenderles y estarles llevando la información. Es también un placer decirles a todos ustedes que el próximo día miércoles 10 de abril a través de la edición estelar de este programa estaremos anunciando y estarán con nosotros un grupo de hermanas que realizarán un nuevo programa en este espacio informativo para todos ustedes de un programa de mujeres para mujeres. Así es de que es importante que todos ustedes estén atentos a este nuevo programa que se va a llevar a cabo una producción, un sacrificio más para poder estar llevando a todos ustedes. Entonces se tratarán de temáticas muy importantes que nosotros tenemos que hacer resaltar en la iglesia del Señor, pero esta vez conducido por mujeres y pues también dirigido, verdad, para las hermanas de la iglesia del Señor, donde se abordarán temas, por ejemplo, la forma de vestirse tan decorosa, verdad, de las hermanas, honesta y así como más temas de importancia para las hermanas de la iglesia del Señor. Así es de que esta es la información que les damos, un nuevo programa se acerca y estará acá con nosotros desde esta escenografía, desde este set para todos ustedes. A continuación presentamos una sección más de su programa, LLM Noticias, El Salvador. Este día en la sección de la entrevista estaremos hablando acerca pues de este concierto de ópera que se llevara a cabo acá en El Salvador. Como dice el hermano Camín, muchos dirán, ¿por qué tanto hablamos de esto? Es que hermanos, nosotros teníamos unas expectativas o también unas ideas de lo que iba a ser este concierto. Y al final de todo este arduo trabajo nos hemos dado cuenta que trascendió más allá de los límites o de lo que nosotros esperábamos acá en esta región. Y para hablar con ello tenemos con nosotros en este lugar al licenciado Raúl Enecón, el cual va a platicarnos un poco acerca de esto en aspectos técnicos. Hermano Raúl, un saludo a la audiencia. Bueno, la paz del Señor sea con todos los que nos escuchan a través de este bonito programa. Es un gusto estar compartiendo las experiencias después de este grandioso evento que acabamos de experimentar. Bueno, estuvimos hablando acerca montaje de escenario, estuvimos hablando acerca de audio y de muchas ramas que se involucraron para que esto fuera un éxito. Y estábamos hablando con Giovanni Ardón, que fue el pianista que acompañó las áreas y los puntos que se llevaron a cabo acá en el Teatro Presidente. Y que también vino a estar ensayando con los hermanos que participaron en los 250 miembros para formar parte del coro monumental que acompañó a los artistas que habían venido de México. Él decía que estaba impresionado de la organización y de todo el talento con el que cuenta la Iglesia de la Luz del Mundo. ¿Qué le merece su opinión a usted, hermano? Bueno, sí, la verdad, yo pienso que hay bastante talento, mucha experiencia dentro de todos, a pesar de que no se practica continuamente experiencias como esta, sino que podríamos decir que es la primera, pero se logró mucho porque sabemos y somos testigos de que sí hay capacidad en la Iglesia, hay talento. Lo que se requiere únicamente es descubrirlo y sacarlo adelante, como lo hemos experimentado en esta bonita actividad. El hermano Raúl Erecón, que tenemos de invitado aquí en el set de LLDM Noticias, fue el que se encargó de toda la escenografía y utilería el día del concierto allá en el Teatro Presidente. Para que nuestros hermanos que nos están sintonizando, hermano, puedan entender de qué es lo que estamos hablando, ¿podría decirnos qué es la escenografía? Bueno, la escenografía son todos los elementos decorativos que trasladan al espectador a una realidad en algo que sabemos que es ficticio. Pero esto es lo que engalana a los artistas, a los actores en escena, porque la escenografía es el complemento de lo que queremos dar a conocer en la escena representada por los actores. ¿La escenografía va acompañada de la iluminación, el vestuario, el maquillaje? Bueno, sí, tiene que ir coordinado con el técnico de iluminación, porque realmente el escenógrafo, su función es escenografía, pero sí coordinar con el técnico de iluminación para que se luzca lo que se está dando a través de la presentación. Hermano Raúl y también hermano Enjamín, el hermano Salvador Castro, cuando vino el maestro y tenor también mexicano, que canta y da clases, de eso vive el hermano, tenía un reto y asumió un reto desde allá en México cuando platicara con usted. Y pues sintió presión a la hora de saber que venía acá a El Salvador, pero mucha más presión entró al ver a 650 personas con el deseo de exprimirlo y de ampliar su concepto cultural y conocer más acerca de esto de la ópera. Y el hermano Raúl, a la hora que escuchó las exigencias de la escenografía, creo que también se llenó de presión. Si el hermano Raúl hubiera sabido de este evento hace un mes, no lo hubieran tomado por sorpresa. Pero se le llama prácticamente el día que llegó el hermano Salvador, ese día se le llamó. Y el hermano Salvador le explica qué es lo que quiere y aquí lo importante es esto, que el hermano Enecón aceptó el reto también. Así es. Y como todos aceptamos el reto de que se nos venía y precisamente ahí está el triunfo. Cuando se hacen las cosas por convicción y se hacen las cosas con coraje, con ánimo, con esfuerzo, tienen que salir forzosamente. Digamos, el trabajo muy bonito del hermano es de tomar diferentes materiales, madera, tela, hierro, y formar algo y darle vista, darle fondo al artista. ¿Qué es lo que dice? Lo que engalanda al artista. Efectivamente, un artista caminando solo por el escenario, bueno, pues luce su voz, pero no impacta tanto. Pero ya poniéndole una escenografía, ahí sí ya cambia, ¿no? Se aprecia un poco más y es el trabajo del hermano Enecón y que también sus desveladas y en un tiempo récord logró cubrir las expectativas que se tenían de él. Claro que sí. Hermano, imagínese, y también usted estuvo involucrado en el vestuario también, 250 personas. Bueno, sí, la verdad el reto fue grande porque no se conocía el proyecto con anticipación. No se pudieron preparar las cosas con tiempo, pero sin embargo, pues Dios nos ayudó porque todo lo que se necesitaba, pues estaba a mi alcance. Y pude apoyar a los hermanos, tanto de los que venían de México como también de aquí, auxiliándoles con el vestuario que se necesitaba. Pues la verdad, para mí era desconocido porque no tenía ese proyecto con anticipación para preparar las cosas. Pero sin embargo, en una semana lo logramos, buscar vestuario, utilería, materiales para la escenografía. Entonces sí, fueron días enteros de trabajo y noche prácticamente sin dormir. Se dormía tal vez unas dos horas en cada una de las noches. Pero el reto fue grande y la verdad, nuestro deseo era que este trabajo saliera de la mejor manera posible. Hermano Necon, cuéntenos en cuánto tiempo se monta una escenografía como la que tuvimos en este evento. En cuánto tiempo usted puede prepararse, qué es lo normal que se prepara para este tipo de escenografías, que usted como todos lo sabemos lo logró en un tiempo récord. Y si también ocupó talento de la iglesia para pintar tal vez, para crear. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, sí, la verdad el reto fue grande, incluso yo dije no, no es posible. Pero sin embargo lo acepté porque una semana para preparar un trabajo que debía de haber sido preparado en tres meses. Con la experiencia que tengo trabajando en eventos en diferentes lugares, montajes de obras, obras clásicas. Pero esta que es una obra clásica, que es canto, es dramatización, hacerlo en una semana, para mí pues por momentos pensé no es posible. Pero sin embargo yo le dije al hermano Salvador, pues voy a aceptar el reto. Y lo hice. Y comencé a buscar los recursos de todos los materiales con los que yo contaba, prestando utilería, lo que no pues comprándolo. Pero la verdad se logró y luego pues auxiliándome de hermanos que tienen talento, como el hermano Nahum Nuila, que es un pintor muy reconocido. Y así hermanos pues que no tenían tal vez la experiencia, pero se dejaron guiar y fueron un equipo muy importante. Que me ayudaron que sin ellos pues no hubiese sido posible el trabajo que se realizó. Entonces nos pusimos de acuerdo, yo les expliqué lo que se quería, que era lo que íbamos a realizar. Y ellos pues se entregaron por completo, incluyendo hermanas, desvelándose con nosotros. Ayudándonos a pintar, a preparar los elementos, a hacer lo que son los materiales de utilería. Y pues sí fue un trabajo bastante duro, bastante cansado, pero nos sentimos muy contentos porque la mayor satisfacción del artista es pues que el público lo disfrute. Y ese fue nuestro deseo, que la iglesia lo disfrutara, que todas las personas que nos ven a través de los medios también sean testigos del trabajo que se ha realizado en nuestro país. Nos comentaba que hubieron cuatro escenarios el día del evento. ¿Cómo estaban conformados estos cuatro escenarios? Bueno, el primer escenario era una habitación. Tenía que representarse todos los elementos básicos de una habitación. Y es una recámara donde no solamente se presentaba una vez. Eran cuatro, como cuatro veces la representación de esa recámara que tenía que tener ciertos cambios. Porque según la representación de cada una de las escenas, no era la misma recámara. Tenía que tener ciertos cambios. Luego pasábamos a un pueblo, con toda la ambientación de un pueblo y una plaza, con su fuente, faroles, bancas, las casas, al estilo colonial. Y luego de ese pueblo trasladarnos hacia un bosque, donde estaba el campamento de los gitanos, donde se dio la escena de la otra obra donde salía el papajero o papagayo, no sé qué. Entonces, en esa escena nuevamente un bosque. Y después trasladarnos a un desierto. Entonces, eran cuatro escenarios que no solamente iban a estar cambiándose una vez, sino que se intercalaban los cambios entre uno y el otro. Entonces, medir ese tiempo y hacerlo en un tiempo de tres minutos máximo. Medir ese tiempo con las condiciones que nos presentaba el teatro. Ya que es bastante reducido para estar moviendo las piezas, moviendo la escenografía, haciendo los cambios. Y aparte de eso, con la limitante de espacio, porque tener tras escena a más de 200 personas que tenían que pasar en medio de todos los materiales, se ponía muy complicado. Pero, sin embargo, lo logramos. ¿Eran plataformas movibles para la escenografía? Sí. Si no hubieran sido así, hermano. Pues, se hubiese trabajado con un nivel plano, pero la verdad, lo que es el trabajo tridimensional en la escenografía se aprecia mejor. Se hubiese podido trabajar a puros telones, con algo plano, pero no iba a ser el impacto igual que trabajar con elementos en alto relieve. Porque lo que es el pueblo, lo que es la recámara, estaba todo en alto relieve. Únicamente el bosque y el desierto se trabajó con lienzos pintados y algunos árboles y elementos también en alto relieve. Los que estábamos de espectadores nos quedábamos admirados de ver cómo en tan poco tiempo el escenario cambiaba. ¿Cómo se vivía ese movimiento? Porque el escenario se tenía que cambiar en pocos minutos. Bueno, habíamos un equipo de ocho personas. Todos éramos los responsables de mover las piezas, de darles vuelta, porque el escenario a un lado tenía una cara y en la parte de atrás era otra. Solo se le daba vuelta. Cuando estaba la recámara, en la parte de atrás ya teníamos la ciudad. Entonces, había tarimas con rodos a las cuales se les daba vuelta, se giraban. Mientras estaba en escena una representación, en la parte de atrás estábamos afinando los detalles de la siguiente escena. ¡Qué interesante! Entonces, los actores trabajando enfrente y nosotros... Producción que nos ponga imágenes, ahí tienen fotos. Y nosotros moviendo las cosas, viendo los detalles, que no fuera a faltar nada de la siguiente escena que continuaba. Luego estar pendiente de dónde estaba cada una de las utilerías que se iban a poner en la siguiente escena. Cada uno de los trabajos del equipo que me ayudó, a los cuales les agradezco que la verdad, a pesar de no tener una escuela, en tan poco tiempo ellos captaron lo que se necesitaba y fueron de gran ayuda. Fueron personas que estuvieron atentas, no se distrajeron en ningún momento y sabían lo que tenían que poner para que se diera en un tiempo corto y el espectador no tuviera que estar esperando mucho. Ya me imagino las presiones que se dieron detrás de Bambalina, ¿no? Porque 200 personas moviéndose atrás y cambiando de escenario y además cambiando de vestuario también. Así es, mientras nosotros cambiábamos escenario, los actores se cambiaban de vestuario porque la obra que continuaba pues era otra. Eran distintas obras que se iban a dar en cada uno de los distintos escenarios. Para que se den ustedes una idea, inténtenla en casa. Sí, es lo mismo. Cambiar todos los muebles. Cambiar todo, a ver si lo pueden hacer. El de la sala al comedor y el comedor a la sala. Hermano, yo quiero reconocerle su valor, su valor y su profesionalismo, porque bien tenía usted la opción de decir no, decir no lo hago y de no comprometerse. Sin embargo, bueno, lo escuchamos de él mismo, ¿verdad? Usted mismo dice, acepto el reto, sabiendo, porque usted ya sabe, o más bien ya sabía lo que le esperaba, ¿no? Digamos, nosotros que no sabemos de escenografía, pues pensamos que era algo más sencillo, ¿no? Sí. Poner una pantalla, quitar otra pantalla, cambiarle. Ponerle video. Ponerle animaciones. Ponerle video, ponerle animaciones. Pensamos que era así de sencillito, pero no, usted sabía que era algo difícil. Aún sin embargo, tomó la decisión de apoyar. Así es. Y por qué, hermano, perdón que lo interrumpa, ¿y por qué no dijo que no? Bueno, la verdad, que no se ha sentido derrotar. Eso. Para mí los retos son importantes. Entonces, y asumí el reto porque sé que el deseo que había es muy importante, ya que se trata, pues, de la proyección de nuestra iglesia. Entonces, y hacer ver que no solamente en lo religioso, pues, la iglesia sobresale, sino también en lo cultural. Claro. Eso es lo mismo. Hermano, ¿cuántas personas estuvieron colaborándole a usted para la realización de mover la escenografía? Ocho. Ocho. Como si no hay tipo de ocho. Los ocho no pusieron que fueran. Incluso los hermanos me decían, si necesitan más gente, díganlo. Pero yo se pierde que si mucha gente, aquí en el escenario, a veces en vez de ayudar, podría estorbar solamente los pedidos necesarios. De manera que en el escenario que no hay mucho espacio, esas que son grandes, que mucha gente se saturaría y tal vez no hubiese sido lo que queríamos. Entonces, es por eso de que únicamente pedí un equipo de ocho personas. Para poder movilizar cada una de las piezas en el escenario. Hermano, qué interesante. Imagínese cuánto movimiento. Y eso es lo que admira. Eso es lo que el pianista Giovanni Ardón, que sabe y conoce de esto. Porque dice que ha sido parte de la OPEX, de la Asociación de Ópera en El Salvador. Y Julio me dice, nosotros cuando nos dimos cuenta del evento que estaba organizando la Iglesia de la Luz del Mundo, estamos admirados. Es más, hubo un día que nosotros fuimos, bueno, fue una visita técnica al Teatro Presidente. Hubieron personas que andaban ahí de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, ¿se acuerda? Y nos mencionaban, ¿conocen al hermano Raúl Enecon ustedes? Sí, pues es miembro de la Iglesia. Y ya decían, pues, es que nosotros lo conocemos también, montando escenografías acá en el teatro. ¿No es primera vez, hermano, que usted hace esto? No, realmente, pues, son 29 años de labor artística en diferentes áreas, en el teatro, montaje de escenarios para eventos de belleza a lo largo del país, eventos grandes como Nuestra Belleza, obras de teatro para los diferentes grupos, ya que me toca apoyar a los diferentes grupos de teatro de nuestro país, tanto en vestuario como en escenografía y utilería. He tenido varias experiencias, pero esta creo que es única, ya que el tiempo, pues, fue bien corto y el reto grande. Pero la verdad, este, ni yo mismo me la creo que lo hayamos logrado. Sí. Bueno, la hermana Lisette García, la paz del Señor, un saludo desde Ejido, Almería, España, por este excelente programa y un saludo a nuestros hermanos de aquella hermosa República de El Salvador. El hermano Daniel Arellanos también está conectado con nosotros, hermano, para que se dé cuenta de que están conociendo y están escuchando de la bendición que hemos tenido acá en El Salvador. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, realmente, pues, es un gusto que estén compartiendo con nosotros esta experiencia tan grande que hemos vivido en nuestro país después de esta bonita representación artística de ópera. Bueno, qué importante, hermano Enjamín, mencionar el trabajo que ha realizado nuestro hermano Raúl, ¿verdad? Muchas exigencias hubieron para él, pero lo logró y ha sido un reto y un triunfo más para nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. Así es. Hubo un momento en que quizá la presión del trabajo y de la responsabilidad afloraba en el hermano Salvador, ¿sí? Y el hermano Salvador se ponía un poquito tenso, ¿verdad? Por ver que las cosas no se... no llevaban, pues, el ritmo que se necesitaba para poder montar todo. Sin embargo, bueno, pues, ahí está el resultado, este, nervios de acero, voluntad, este, de mayor envergadura, ¿verdad? Y deseo, este, de servir principalmente a Dios, porque ese es nuestro deseo, agradar al siervo de Dios y también, pues, proyectar a la iglesia ante la sociedad. Ahí vivimos muy activas la hermana Elisa, llevando sus registros. Ah, sí, claro. Más que no nos quiere platicar, no sé por qué. Sí, no nos quiere contar. Sí, hermano, ¿qué le podía decir? Estuvo esto en el... En el teatro, pues, muchos... se llenó, pues, el teatro. Y aún muchos hermanos buscaban entradas, buscaban cómo poder llegar, cómo conseguir un pase, un boleto para estar en ese lugar. Hermanos llamando, rogando, que quieren estar, que querían estar en ese evento. Sí. Estaban hermanos que casi lloraban, porque tal vez su familiar o su hijo estaban actuando en esa obra y no consiguieron boleto para poder entrar. Estuvo lleno. Nos estaba mencionando que hubo reventa. La reventa es que habían unos que tenían boleto y le decía el que no tenía, te lo compro a cinco dólares y, pues, porque yo quiero ir. Y hubieron algunos que dicen que sí lo hicieron. Tome, pues, yo se lo revendo. Imagínense el grado que llegamos. Hay hermanos que se dejaron ir sin boleto a ver si podían entrar, a ver si habían pases ahí todavía, porque querían entrar al teatro. Bueno, la hermana Yesenia Hernández manda decirnos, muchas veces los hermanos dicen no hallamos donde poder oír algo que nos identifique. Y significa que nosotros somos un medio, ¿verdad? Para que ella se identifique con las noticias que nosotros brindamos en este lugar. Yanira, sí. Sobre todo que, hermanos, no solamente estamos dando noticias, sino estamos dando la oportunidad de que ustedes se comuniquen con nosotros. Claro que sí. Interactúen en nuestro programa y lo vayamos enriqueciendo más y más y más. Y, por cierto, el próximo miércoles, en nuestro horario estelar de siete y media de la tarde, a la mitad de nuestro programa, vamos a tener una sección en donde lo van a conducir exclusivamente hermanas de la iglesia. Así es. Y temas exclusivamente para mujeres. Sí. Lo vamos a habilitar en una media hora dentro de nuestro programa. Pero eso va a ser una muestra. Una muestra. Para que el siguiente sábado, de mañana en ocho, ya se tenga un programa exclusivo de únicamente hermanas de la Iglesia de la Luz del Mundo. Producido por ellas, conducido por ellas. Así es. Y con temas exclusivos para mujeres. Así que, la hermana que nos acaba de mandar. Ah, claro, la hermana Yanira Hernández. Yanira, nos ayude, nos puede ayudar mucho, pasándole la voz a las demás hermanas. A las demás hermanas. Para que el próximo miércoles, a las siete y media de la tarde, estén aquí con nosotros, viendo este programa, y serán testigos del inicio de un primer programa exclusivo para mujeres en la Iglesia del Señor. Bueno, y siguen llegando los saludos, y bueno, de hermanas también, imagínense. La hermana Yanira Jandres Castro, saludo desde Austin, Texas. El hermano Héctor Pascual Jiménez, estoy viendo las noticias, Dios les bendiga y Dios les pague. El hermano Levi, saludos a mis hermanos de El Salvador desde la Unión Americana, y es así como siguen llegando nosotros los saludos que tenemos que darlos. Desde Tehuacán, ¿así se pronuncia? Tehuacán. Tehuacán, el hermano Uciel, saludos al hermano Benjamín y a todo el equipo de producción, yo soy de Tehuacán. Bueno, hermano, nueve y tres de la mañana, no hemos sentido el tiempo. Bueno, vamos a irnos a una pausa, pero no sin antes. Hermano Raúl Enecón, agradecerle y felicitarle por el trabajo que usted hizo, Noches de Develo, pues quizás también aguantaditas de hambre, no porque no hubiera comida, sino porque el tiempo no alcanzaba para realizar estas acciones. Para que nos despidamos del programa, hermano Raúl. Y un mensaje para los hermanos de Telecomunicaciones. Para que aprendan. Bueno, la verdad, ha sido un gusto haber trabajado en este bonito proyecto, y la verdad, pues, animado siempre a continuar trabajando en lo que se necesite, y lo hicimos con todo el deseo de que lo disfrutaran, que se llevara de la mejor manera, y no importan las noches de Develo, aguantadas de hambre, eso, pues, es el mínimo, comparado con la satisfacción de que el evento haya sido un éxito. Me manda a decir el hermano Carlos Rodríguez, él es miembro de Telecomunicaciones, manda a saludarlo y a felicitarlo, y también quisiera aprender, dice, un poco acerca de escenografía, utilería y todo eso. Ah, bueno, Dios le pague, y estamos, pues, para aportar en lo poco que conozco, para ayudar en lo que sea necesario. Hermanos, yo tengo una propuesta, ya que huele a café, quiero hacer una propuesta. Miren, hermanos, que están en el extranjero, aquí en El Salvador hay una leyenda, y esta leyenda dice que existe en el campo un niño que se quedó sin su mamá, y lo anda buscando por todos lados, y al niño le dicen el cipitillo. El cipitillo. Cipitillo. Y este niño hace, se aparece en los pueblos y anda siempre en los caminos. En los caminos, en las veredas. En los caminos, en los montes. Sí, así es. En el campo, en el río. En la montaña. En la montaña. Y cuando ve a una mujer, él se acerca y le pregunta que si es su mamá. Así es. Y le dice, usted parece mi mamá, se ve muy bonita. En fin, es una leyenda muy bonita de aquí de El Salvador, ya se le ha presentado al Balón de Dios, y le ha gustado. Este cipitillo es muy conocido por el hermano Enejón. Sí, es cierto. No sé, hermano, si lo pudiera usted contactar y algún día lo pudiéramos presentar en este programa. Sería bueno. Bueno, ¿usted cree que se pueda prestar este hombre, este niño cipitillo, para poder venir a un programa nuestro? Bueno, la verdad sí, es un gusto pues protagonizar ese personaje tan importante. Claro que sí. Que es muy conocido en nuestro país, en nuestra mitología cuscatleca. Un personaje mitológico pues que su servidor pues le da vida cuando se necesita y se lleva a escena. Entonces, un personaje muy conocido que interpreto de hace 18 años. Y en muchas ocasiones pues he tenido la oportunidad de representarlo en diferentes puntos de nuestro país y también en actividades de nuestra iglesia. Contáctelo para que venga. Bueno, cuando quieran, pues nada más háganle la invitación y vamos a ver si lo encontramos ahí por el río que anda tirándole piedritas a la señorita. Va a venir a tirar piedritas aquí a las hermanas que estén en su programa de Mujer para Mujeres. Bueno, siguen llegando los saludos. La hermana Tati Rodas Franco, la paz del señor. Yo soy salvadoreña, pero estoy en el lugar de Italia, Milán. Un saludo para todos los hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde. El hermano Héctor Pascual Jiménez también se conecta con nosotros. Excelente programación. Los estoy viendo desde Guadalajara. Saludos a todos. Dios les bendiga y Dios les pague. ¿Quién es de Guadalajara, hermano? Ay, ¿quieres que suspire? Ah, imagínese, hermano. Un saludo a los hermanos de Guadalajara. Bueno, vamos a nuestro corte y regresamos con más información. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos nuevamente con todos ustedes. Tres, nueve y diez de la mañana, hemos estado en una emisión más de noticias en este día viernes 5 de abril del año 2013. Hemos tenido información muy valiosa que hemos estado dando a todos ustedes. Un placer, pues, estar a esta hora llevándoles el acontecimiento nacional e internacional de esta grandiosa comunidad. ¿Verdad, hermano Jemí? Bueno, pues, sí, y queremos seguir. Ya son las nueve, ya teníamos que habernos retirado. Sí, es cierto. Sin embargo, nos alienta el saber que nos siguen viendo en otros lugares. Bueno, excelente. Jenny. Dios les pague por habernos acompañado. Para nosotros es un gusto que ustedes, pues, se tomen ese tiempo de poner este link de Radio 24-7 y también de Justy para escucharnos y vernos. También para que ustedes darse cuenta del acontecer nacional e internacional. Dios les pague por ese esfuerzo que hacen a los fieles televidentes que siempre están pendientes de este programa, decirle que Dios les pague y que nos sigan sintonizando y pasando esta voz para que más hermanos y amigos se unan a esta transmisión. Hemos tenido valiosa información para ustedes y también una nueva presentadora en el set de LLDM Noticias. Así que les invitamos para que nos sigan acompañando en los siguientes programas. Dios les pague. Elisa. Bueno, Dios les pague a todos por habernos sintonizado en esta mañana, en este día de noticias y pues los esperamos nuevamente en nuestra siguiente emisión y pues que sean fieles seguidores de este programa tan bonito para que sepan todo el acontecimiento nacional e internacional de nuestra comunidad cristiana. Dios les pague y Dios les bendiga. Bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a estar llevando la información de lo que acontece acá en la región y no solo acá, sino que también a nivel internacional donde se encuentra la Iglesia de la Luz del Mundo. Bueno, disfrutamos de lo que fue un concierto de ópera, curso de taller también de esta técnica nueva acá en El Salvador, en nuestra comunidad. Así que queremos ver un video. Antes de despedirnos, queremos darle a todos ustedes, producción está preparando un video más de lo que fue este evento en el Teatro Presidente de El Salvador. Así que vamos a ver el video y regresamos para despedirnos con todos ustedes. El de Vapensiero. Vapensiero, sí, claro que sí. Aquí en el M Noticias, El Salvador, El Salvador. Vapensiero, sí, claro que sí. Vapensiero, sí, claro que sí. Vapensiero, sí, claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!